Música Sí, libertad a todos los presos políticos mapuche Uh, uh, yeah, sí Libertad a nuestro lonco Facundo Con el Walla dice, yeah, escuchalo Sí, escuchalo hater, el sonido de deleite Que hace bajar la fiebre a esos que se agrandan con 20 No ando gritando Mayday, tampoco llamo baby Yo sigo combativo como obrero del aceite Andan pasado a Seiji, te la corren de Sensei Anda pidiendo turno contra un médico de Reiki Una mano arriba si es que a vos te gusta el breaking Que acaso luchadoras tiran molotov las lady pato Ya estamos hace rato, cagándonos el mandato Que nos imponen los dueños del aparato Sistema, yeah, y el rap una señal Que fiel a mi principio yo camino por la buena He boom, ba, hey, sube el boom, ba Los clásicos no mueren como aquel ula, la, 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 la Zafa del cómodo sofá Que mirándote en el acosa no va a cambiar Y vos trágico ante lo exacto de este matemático Mate más milico y haga patria por los bandidos Los castigos del látigo al látido son El miedo un hábito sal rápido en la habitación Que acá no hay sátiros que tengan un mágico show Este es el champion cazándote santurrón Sos una mierda de persona, la iglesia pedís perdón Excusando tus miserias bajo la imagen de un dios Vos sos un santurrón Y vos sos un santurrón Y vos sos un santurrón Profetizas al hip hop como si fuera religión Y vos sos un santurrón Y vos sos un santurrón Y vos sos un santurrón Esos que hablan sobre Lenin con casos de violación Tan empachao Leyendo a Mao Cayendo en esa metafísica Se mira pa'l lao No me vengas con esa lírica de niños malvao Y hace una tesis sobre el barrio Sin haberlo pateado entre los marginados Bonfaya Pa' vos canalla No das la talla Si te paseo yo Imagínate el flaquito Brian Rap del conurbano desde la Plata Celaya Con el sabor de los Mapuche Aztecas, Guaraní y Mayas Ahora vos decime quién carajo a mí me callas Y tu crew de mariposo Las prosas de tus batallas Yo también soy pobre Vengo de un barrio jodido Pero no me diga po' Que lindo está escuchando tiro Y aquel con su delirio de intelectual argentino No viene a hablar de la izquierda Los que estamos excluidos Que no fumemos porro Que no tomemos vino Y te habla del obrero Y por papi el he mantenido santurrones En iglesia hay organizaciones Como los funcionarios que rigen instituciones Santurrones son moralina por montones Está más claro que uno ve cara pero no corazones Vos sos un santurrón Y vos sos un santurrón Y vos sos un santurrón Profetizas al hip hop como si fuera religión Y vos sos un santurrón Y vos sos un santurrón Y vos sos un santurrón Yeah Esos que hablan sobre Lenin con casos de violación Yeah 2-0-1 no sé cuánto mierda es Yeah Ajá Inche Javier en el micrófono otra vez Yeah Javier en el micrófono otra vez NoИ Noia 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 ¡Gracias!